¡Suscríbete! 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 pasan estas cosas, porque Dios es colombiano, por eso pasan estas cosas, corazón de crédito, sin todo el partido, estamos en la como mundo, Dios es un cristiano en la como mundo, estamos en la como mundo. En solo un minuto, en solo un minuto pasamos de la agonía al éxtasis, Dios como te amo, Dios como te amo.